Bueno, yo creo que el lunes, por cómo sean los acontecimientos, Sánchez va a dejar de ser presidente del gobierno. Y lo que se ha barajado, lo que se está analizando son... ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio. Las cuatro opciones que los analistas están barajando, y que yo creo que están equivocados, básicamente son la primera, que es una dimisión, lo que implicaría una nueva sesión de investidura, es decir, el rey tombería otra vez a hablar con los grupos parlamentarios, etc., etc., yo creo que esa no va a ocurrir. La segunda opción es que se someta a una cuestión de confianza. Yo eso lo veo una chorrada, porque... Sería la primera vez, ¿no? Bueno, ya ha habido algún presidente que lo ha hecho, pero lo que quiero decir, que no le veo sentido porque él ha sido ya confiado por el Parlamento, el Parlamento no le ha puesto en entredicho, sus socios no quieren que se vaya, por lo tanto, eso es una cosa absurda. Él quiere dejar la presidencia del gobierno, por la razón que sea. Ya veremos realmente cuál es, en un futuro. Tercera, que se está barajando. Que convoque elecciones, o que espere unas semanas para convocar elecciones, el 28 de mayo, creo que sería. Tampoco lo veo factible, porque entonces dejaría al PSOE vendido y el poder en manos de la derecha. O sea, no lo veo. Y la cuarta es que siga, que haga el paripé y que diga, es que me han convencido de que siga. Tampoco lo veo. O sea, conociendo a Sánchez, que le resbala, lleva un chubasquero, todo lo que le digan y lo que le echen encima y no sé qué, no lo veo. Por lo tanto, yo creo que hay una cosa que va a ocurrir el día lunes. Y además, conociendo a Sánchez, le encaja perfectamente. Él va a dejar de ser presidente, insisto, por la razón que sea, ya sabremos cuál es. Pero va a dejar el poder bien atado. O sea, no se va a ir y va a dejar el poder en manos de la derecha. Atado y bien atado. Atado y bien atado. Atado y bien atado. Y cuál es la fórmula, y que nadie la está diciendo, y que es una fórmula constitucional y que yo creo que la va a usar para dejar, insisto, el poder bien atado, es que le va a decir a su grupo parlamentario que hagan una moción de censura contra él. Y en esa moción de censura, ahí está el sustituto o sustituta de Sánchez. Ojo, que podría ser la primera presidenta del gobierno de la historia. Se asegurarán, perdona lo que te digo, se aseguran, fíjate, fíjate si es maquiavélico el asunto. Si van con esto al Parlamento, por ejemplo, el PP y Vox tendrían que votar si quieren que siga Sánchez o que entre la persona que va a designar Sánchez. Esto es muy fuerte. Eso es de tener una mala baba que tira para atrás. Esto es típico de Sánchez. Pero es que además la persona que pondría sería una persona, lógicamente, que va a garantizar el poder de los socialistas y de la coalición que hay ahora mismo y va a tener toda la legislatura para tratar de recuperar esa, digamos, ilusión que probablemente muchos españoles han perdido ya gracias a él, por todas estas cosas que ha hecho. Por lo tanto, esa quinta opción, conociendo a Sánchez, yo creo que es muy posible que la veamos el lunes.